Nivel 3 Pilares de la Fe Módulo 2 La creencia islámica en Allah gira en torno a un monoteísmo puro y sin adulteraciones, comúnmente denominado en árabe, Teohid. Para exponer mejor el tema, los eruditos dividieron la explicación del Teohid en diferentes ramas, cada una de las cuales cubre y trata un aspecto completo y correcto de la creencia en Allah. Una forma habitual de hablar sobre Teohid es dividirlo en tres categorías. Estas tres categorías son Teohid Arrububia, Teohid Al-Uluhia y Teohid Al-Azmahuasifat. Teohid Arrububia, en esencia, es la creencia en la unicidad de Allah con respecto a su señorío. Solo Él es el Señor, Arrub. Él es único, sin socio, en su dominio y sus acciones. Él es el único creador, dueño, abastecedor, mantenedor y sustentador de su creación. Toda su creación ha sido creada solamente por Él. Esta creencia sobre Allah también implica los siguientes aspectos. Todo lo que ocurre en su creación es por decreto, permiso y voluntad de Allah. El sustento y las provisiones provienen solo de Allah. La vida y la muerte están solamente en la mano de Allah. Todas las bendiciones provienen de Allah. La guía y el desvío son por la voluntad y el permiso de Allah. Legislar o prescribir una forma de vida es un derecho solo de Allah. Solo Allah tiene conocimiento de lo oculto. Nadie tiene derechos sobre Allah a menos que Allah mismo se los haya otorgado. Teuhid al-Uluhiyah. Es la unicidad de Allah, la cual significa que Él es la única ilah, divinidad. Solamente Allah es el único merecedor y con derecho a ser adorado. Es la manifestación del Teuhid, que se encuentra en las acciones de los seres humanos o siervos de Allah. Es el significado del testimonio de fe. No existe nada ni nadie digno de adoración, excepto Allah. Es el motivo por el cual los mensajeros fueron enviados y los libros revelados. Teuhid al-Azmah wasifat. El tercer aspecto del Teuhid, siguiendo esta modalidad de explicación, es reconocer y afirmar la unicidad de Allah con respecto a sus nombres y atributos. Se debe afirmar que estos atributos son perfectos y completos solo en Allah. Estos atributos son propios y exclusivos de Allah. Nadie más puede tener ninguno de estos atributos. En cuanto a la creencia en los nombres y atributos de Allah, esto implica creer en los atributos con los que Allah se ha descrito a sí mismo en su libro, y los atributos que su mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le ha atribuido. Creer en esos atributos sin ninguna distorsión o negación, y sin indicar cómo o de qué manera son los atributos. De hecho, la creencia consiste en que no hay nada similar a Allah, y al mismo tiempo, él es el que todo lo oye, el que todo lo ve. Por lo tanto, no se niega lo que él se ha atribuido a sí mismo, ni se distorsionan tales descripciones de sus correspondientes significados. Además, los nombres de Allah no se niegan, ni se describe su forma, ni se representan de manera que sus atributos se asemejen a los de cualquiera de su creación. Esto se debe a que no hay nadie ni nada similar o comparable con él. Él no tiene asociado o copartícipe. No se puede hacer una analogía entre él y su creación. Glorificado y exaltado sea. ¡Gracias!